Hola, ¿qué pasa? Nuevo legendario, estamos en un nuevo vídeo y es tipo psíquico ¿Quién eres? ¿Repetido? No, tío, ¿repetido? No, por favor Nuevo legendario y Small 3 Small 3, con esto vamos a cerrar el trío de aves legendarias de Kanto el trío de aves que ha recibido una nueva forma regional en esta entrega, en este Pokémon Espada Ya lo tenemos Mol 3 ¿Pero qué pasa, compañero? Tenemos asaltos, tenemos artículo 1 y solo nos queda el pájaro de fuego Mol 3 El tercero y último Voy con Audino, tenemos en el equipo a un Lick and Rock en su forma nocturna a un Swamper y a un Indidi y yo voy a atacar con Bozarrón porque ves, los llamas son un poco eficaces la gota vital es para recuperar salud en el primer turno no voy a recuperar salud aunque estoy un poco tocado pero quizás en el segundo turno o según vaya el combate pues uso la gota vital o no A ver, ya que va el Dinamax ¿Y quién? Swamper Pues no sé si es buena opción Bueno, algo de tipo de agua tendrás Digo yo Digo yo, algo de tipo de agua tendrás ¿No? Para hacer el Dinamax Onda Ignea Ojo porque se ataca a todos Vale, Indidi recibe daño Yo también recibo bastante daño Y Swamper se quema Swamper se quema En serio, tío En serio Es quemado el Swamper menos 3 Vale, el Sombrero no le quita mucho La roca fila de Lick and Rock es lo que más daño va a hacer De lejos Me mete un por 4 Y Swamper tiene un maxi chorro Si es físico hace la mitad de daño por estar quemado Si es especial pues eso es el daño que hace Lo bueno Mete una danza de lluvia Hace que la onda Ignea de Moltres sea menos potente Que por cierto esta es esa onda Ignea Hace que ahora sea menos potente esa onda Ignea Y además potencia el maxi chorro que Swamper meterá en el siguiente turno Eso sí Ha quemado a Lick and Rock Pero bueno este malte es que me pasa con la onda Ignea tío La quemada antes a Swamper y en la segunda a Lick and Rock Alma cura de no sé quién Se ha curado las quemaduras del Swamper ¿Cómo alma cura? Eso que habilidades Habilidad, humedad ¿Quién tiene alma cura? Yo tengo alma cura Ah, yo tengo alma cura A veces cura los problemas de estado de un aliado Y he curado al Swamper pues habría estado mejor curar al Alick and Rock Habría estado mejor curar alick and Rock porque Swamper puede atacar especial alick and Rock va a atacar físico Giro fuego Vale, he evitado el ataque Bien, bien he evitado el ataque porque eso me va a permitir ahora usar la gota vital y recuperar la salud de mis compañeros pero vamos que tiene pinta que Moltres va a caer en este turno Pues sí Moltres va a caer en este turno No ha durado mucho eh Moltres No ha durado mucho eh Moltres No ha durado mucho Súper eficaz y Moltres vencido Moltres vencido Creo que me quedaban como dos Ocasobols o algo así Tengo que ir a comprar Ocasobols Tío Después de este combate os prometo que voy a ir por Ocasobols Tengo que ir a por Ocasobols Vale Bueno, pues ahí va Ocasobols para Moltres y Moltres al carré Moltres al carré Bueno, al carré no con nosotros Al carré porque lo hemos vencido pero no, no vente con nosotros Vente, vente conmigo Moltres anda Vente conmigo Que ya tenemos Anticuno tenemos Azaftos Los tenemos en su forma de ganar a los tres Y ahora los tengo en vuestra forma original Pues otro legendario más que atrapamos De la primera generación Ojo, no sé si la primera generación es la primera que completamos eh Puede ser la primera generación la primera que completamos porque ya tenemos al trío de aves y tenemos a Viudo No hay más legendarios de la primera generación que aparezcan en estas aventuras en M1 aparece Así que diría Diría que sí Que hemos completado la primera generación La única Creo hasta el momento que hemos completado Así que, bien Punto muy positivo Y nada Vamos a por el Criander Tenemos legendario tipo tierra y solo tenemos dos vidas eh Ojo a eso Por favor que no sea Cigarde Tipo tierra la Groudon es tipo tierra, ¿verdad? Podría ser Groudon Hola, ¿por qué no me traes a Groudon? Y te dejas ya de Cigarde 20 veces Pues mira pues es Groudon Vale El único problema de que sea Groudon es que seguramente voy a perder Pero bueno Al menos vamos a tener la ubicación guardada para enfrentarlo en otro momento Vamos a perder seguramente porque me quedan dos vidas Porque llevo un Tyrantrum que es tipo roca y que tampoco hay que explicar mucho más Es que está difícil El tema de Groudon lo tenemos difícil Lo tenemos realmente difícil Voy a atacar con golpe cuerpo Puedo hacer rafas de escamas pero me reduce la defensa Pedrada es poco eficaz Fuerza Bruta también me reduce la defensa Voy a tener de golpe cuerpo y a ver qué pasa y a ver si el Chansey pues nos mete aquí algo que nos sirva Punta pie Bueno, el equipo Chansey Haulucha y a Starmy yo voy con Tyrantrum No he tenido realmente oportunidad de cambiar de Tyrantrum por otro Pokémon Terremoto Venga, pues hasta luego Vale, aguantamos No, bueno Chansey no Chansey no Pues vale Hemos perdido Vamos a perder Vamos a perder Y además vamos a perder bastante rápido porque si a Groudon le da por atacar otra vez este Durmón estoy muerto Tengo una valla Zidra pero ya De otro terremoto estoy buenísimo Ese golpe cuerpo no va a paralizar, ¿verdad? No, no va a paralizar Bueno, vamos a perder Lo único bueno es que voy a guardar la ubicación de Groudon que no lo tenía todavía y bueno, pues eso Pero ya veníamos veníamos muy condicionados a este combate Veníamos solo con dos vidas Hemos perdido ya una de primer turno Esto está perdidísimo Pero bueno Vamos a terminar el combate Vamos a perder De hecho podría Podría haber hecho algún ataque para Bueno, sé que no Pedradas son por turnos Sí, da igual Si está perdido No la sé, Lina Maxi Si está perdido, hijo No hace falta que hagas esto Sí, va a meter ahora el Maxi Chorro Le va a quitar algo al Groudon Bueno, sí Pero Pero que no hacemos nada Que no hacemos nada Que el Groudon te mete otro terremoto y desaparecemos Cabrucho, punto pie No le quitamos nada, tío Que lo baja Le baja la velocidad Vamos a solucionar algo con eso Maxi Helada Esto va a meter ahora Granizo Bueno, nos faltará Granizo, ¿sabes? No metas un Maxi Chorro con la danza Yo voy a potenciar para potenciar tus ataques ese tipo de agua Bueno, no Meto una Maxi Helada para meter el Granizo y que no vaya haciendo daño Muy lógico Golpe cuerpo A ver si paraliza Bueno, paraliza La Paralisis abre una mínima posibilidad La Paralisis y que Groudon haga el tonto abre una pequeña posibilidad pero sigue siendo muy difícil y encima ahora con el Granizo vamos a ir perdiendo vida lo que nos faltaba Como estábamos pletóricos Pues encima Vuelvo al combate Tansi Tansi tiene pulso cura Tansi podría curarme a mí podría curar a Starmie No sé quién va a curar Es más lógico que me cure a mí Creo Bueno, es que del terremoto se hace un terremoto y cura a uno de los dos el otro va a morir Esto es así No sé Vamos a seguir con el combate A ver hasta dónde llegamos pero Esto está bastante perdido Ablucha a puntapié Hombre, si Groudon sigue tirando que hará sustos pues Pues oye hay una posibilidad por ahí Maxielada de nuevo Más o menos lo va a dejar a mitad de vida Más a mitad de vida realmente ¿Quién va? Chansi va a impulsar o cura ¿Quién cura? O cura a todos ¿Me ha curado a mí o cura a todos? No, no me ha curado a mí Pues gracias Tansi Gracias Tansi Que hará susto Bueno, a ver Si Groudon se pone a tirar cara a susto pues igual remontamos esto Pero Pinta difícil Pinta difícil más que nada porque creo que Chansi antes estaba a tope de vida y ha muerto del terremoto Creo, creo Se cura Chansi que tiene restos Sí, tiene restos Hombre, pues ahora Chansi curará entiendo al Starmic Y mientras Groudon no meta el terremoto aquí podemos seguir y ya va por la mitad de la vida Maxelada Ataca al Starmic primero Vale Bueno Bueno, que lo consigue ahí a lo suyo Pulso a curar Va a curar a Starmic ¿Verdad? Sí Vale Ahí está ese Chansi Punta a pie deja a Ulucha Le baja la velocidad ¿Verdad? Sí ¿Qué más? Senta con un lado y ataca con mayor ferocidad Creo que eso quiere decir que va a poder hacer más ataques por turno Maxignición al Jaulucha ¿Lo aguantará? Sí Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Vale Mete la sequía Bueno dejamos de perder bueno filo del abismo Venga, hasta luego ¿Ataca a todos esto? Venga, hasta luego Hasta luego Me ha reventado a mí y se ha creado a Chansi Bueno, se ha echado doble aquí el Groudon Groudon que nos ha ganado Pero vale La siguiente incursión que voy a hacer evidentemente va a ser otra vez contra Groudon Y espero que lleguemos con más vidas al combate final y con un mejor equipo Vale, yo ya voy a saber que nos vamos a enfrentar a Groudon entonces voy a llevar voy a intentar llevar un Pokémon que que nos pueda venir mejor en ese combate Combate contra Groudon Segundo intento Ni siquiera me voy a quitar la cámara porque saqué de Groudon y porque puedo sacar la altura de del combate anterior Y a ver Groudon 3 vidas Vale, llevamos 3 vidas Llevo a un Azumarill que he conseguido justo la incursión previa Vamos con Jellisen vamos con Flygon y vamos con Eldegos Al Eldegos le queda poca vida Vale, de hecho el Eldegos también había pedido Azumarill pero yo tenía un Weimer paralizado que tampoco me iba a servir de mucho Vamos a ir con Azumarill La clave sería ¿No hay Dinamax? No, no hay Dinamax La clave sería quitarle quitarle la sequía porque con la sequía mis ataques a tipo agua van a hacer menos daño Groudon Machada Machada ¿Quién? Flygon evita el ataque Perfecto Perfecto Jellisen ha hecho buceo Vale, Jellisen no va a recibir daño en este turno y el Eldegos hace rizo algodón ¿Qué hace el rizo algodón? ¿Qué se sube? Sube la defensa muchísimo Vale, pues es buena es una buena opción No le he quitado nada con la coca con la madre No le he quitado nada Vale, la clave es ahora hacer el ataque Dinamax que no sé por qué pero mis compañeros me lo han dejado a mí Gracias Os doy gracias Hacer el ataque Dinamax y quitar la sequía Con esto quitamos la sequía metemos una lanza lluvia y con eso ya sí vamos a hacer más daño con nuestros ataques de tipo agua El primer Maxis Torro va a hacer poco daño los dos siguientes van a hacer bastante más porque pasan de la sequía a estar con una lanza lluvia pasan de esta reducida la potencia a potenciar a aumentar esa potencia Vale Allá que vamos ¿Quién nos toca? Pues se toca a Flygon con guerra de dragón Vale Cara de susto Bien, mientras Groudon haga estas cosas perfecto, eh Una machada que ha fallado ahora una cara de susto Bien, bien Que vaya con eso Groudon Que vaya con eso Bueno Jellisen también hará más daño ahora cuando ya tengamos la lanza lluvia Ese Jellisen con el buceo Maxis Torro no lo ha quitado mucho pero vamos a meter la lanza lluvia Que eso sí eso sí es importante Además no teníamos ningún ataque de tipo fuego no, no así que Viene bien Viene muy bien Ojo y mi hoja es lo que le quita Perfecto Pero se baja el ataque especial Claro El Legos ha hecho ese ataque pero ya casi que olvídate de que vuelva a hacer ese daño Tenemos dos Pokémon en amarillo Ojo a eso Ojo Groudon se ha calentado Anula cambios en características se ha calentado Groudon Cara de susto Al Flygon Pues nada cara de susto Meteorogola Vale Ahí está Ojo El Legos Vale Meteorogola Claro Como estamos con la lanza lluvia es tipo agua Muy bien pensado Está jugándolo bien el del El Legos Está jugándolo realmente bien Y a anular los cambios en características he recuperado su ataque especial Maxi Chorro Vale Ahora quita más que antes Sigue sin quitar demasiado pero más que antes Filo del Abismo Ojo que esto ataca a todos Ojo que esto ataca a todos ¿Quién ha evitado? Jelly se ha evitado El Legos cae Jelly se ha evitado El Legos cae Nos quedaban tres vidas Todavía puede caer uno más Pero Intentemos que no Equipo Equipo Intentemos que no Anima al grupo A ver que nos da ¿Qué me das? Bueno No nos da nada No nos da nada Y nos quemamos un Maxi Temblor ¿Quién se lo come? Me lo como yo Vale Yo lo voy a aguantar Yo lo voy a aguantar Sí Problema Tormenta de Arena Que nos quita potencia Nuestros ataques de tipo de agua Ah, ¿no ha metido Tormenta de Arena? Pues mejor Si no meto Tormenta de Arena Mejor, ¿eh? Mejor, vaya Maxi Chorro Yo pensaba que tendría que haber metido una Tormenta de Arena Bueno Grow Dome en rojo Grow Dome en rojo Filo del Abismo Tío, ¿cuánto atacas en un turno? Levitación de Flygon ¿Cuánto atacas en un turno? Yo le he esquivado Solo me voy a dar a mí Vale Lo único bueno Entre comillas Es que Ya se me había acabado el Dinamax en este turno Pero No puede caer nadie más Está en rojo, tío Está en rojo Lo tenéis hecho Equipo, lo tenéis hecho, ¿eh? El Eldegos Que le mete aquí Un Llobehojas La clave es que sean más rápidos Si sois más rápidos Ganamos Si sois más rápidos Ganamos Flygon es el más rápido de todos, creo Y después no sé si ataca Grow Dome o Eldegos No lo sé Grow Dome Vuelve a anular Cambios en características Quién es el más rápido Grow Dome Maxipoño Grow Dome Maxipoño De verdad Grow Dome Maxipoño, tío Pero si estaba Siendo tú El traveste El más rápido Flygon, tío De verdad, tío Estaba hecho Estaba hecho El combate Con el Grow Dome En rojo, tío Con el Grow Dome En rojo, tío Tercer intento Tercer intento Grow Dome El primero, mira El primero, mira El primero Íbamos solo con dos vidas Era difícil Ya para el segundo Te has quedado A nada Te has quedado Que en ese turno caigas No me toques los huevos Una tercera vez Grow Dome Por favor Te lo mido Grow Dome Que no, que no Que no me la líes Tengo un compañero Que va con el Weithing No sé Parece que desde la primera incursión No se ha enterado De que nos íbamos a enfrentar A un Grow Dome Parece que nos ha enterado Y se ha quedado con el Weithing Bueno Yo tengo a Sarina Tenemos un Mr. Mine Y un Phalanx Además ese Weithing Que no tiene levitación Si tuviese levitación no hay problema Pero es que no tiene levitación Entonces ese Weithing Es débil Al terremoto O al filo del abismo Que pueda usar Grow Dome ¿Es un problema? Sí Es un problema Es un gran problema Yo con Sarina Creo que puedo hacer bastante daño Después el Phalanx No sé que tendrá La verdad es que no sé que tendrá el Phalanx Humareda Bueno, ahora Ahora Groudon va a empezar con Humareda No queme por lo menos Bueno, no quema nadie Mr. Mine usa reflejo Mira, Mr. Mine es inteligente Usa un reflejo Este Groudon Ataca siempre por lo físico Bueno, la Humareda Creo que es la primera vez Que me la hace en contra Y bien Bien usado eso Maxi Flora A ver La Maxi Flora No va a quitar la sequía No va a quitar Ese día soleado Que tenemos ahora mismo En el campo Así que va a meter un campo de hierba Que va a hacer que Recuperamos un poco la salud Y Weithing usa onda ignea ¿Qué haces Weithing? Weithing, creo que el tierra no existe veneno Pero ya que estás Intenta envenenarlo Para lo que le vas a quitar Con la onda ignea Intenta envenenarlo Poco menos Bueno Groudon de momento Que no ha comenzado No va a ser inteligente Y el resto Vamos a ver que hace Mr. Mine ahora Que ha metido un reflejo En primer turno No sé si me trae ahora Una pantalla de luz Pero Groudon en principio A margen de la humanidad No tiene ataques especiales No sé si Renta realmente Me trae una pantalla de luz Mr. Mine va a hacer Un ataque de estado No sé si va a meter Una pantalla de luz Seguramente No, refuerzo Ah, pues mira Pues muy inteligente Ese refuerzo Mr. Mine Muy inteligente El refuerzo Cara susto Le baja la velocidad Alphalinks No hay problema Y Maxi Flora Pues vale Maxi Flora Deberíamos dar un buen golpe Además con el refuerzo De Mr. Mine Vale, vale, vale Es un buen golpe Es un buen golpe Me queda un turno más Un turno más En el que espero Que Mr. Mine Me vuelva a hacer refuerzo Demolición por ahí Vale Va a tocar Groudon Ha hecho cara susto antes Pero creo que Le falta un segundo ataque ¿No? Creo que va a hacer Un segundo ataque Vamos a verlo Bueno, vamos a verlo Cuando se terminen De recuperar todas Eh... No Pues no hace ningún segundo ataque Pues... Por mí perfecto Mr. Mine Insiste con el refuerzo ¿Eh? Insiste con el refuerzo Mr. Mine Perfecto Perfecto Bien jugado Bien jugado Bien jugado Maxime adición Bien para mí No me va a matar ¿Eh? No me va a matar No me quemes No me quemes No me quemes Por favor Que ataco físico Vale Mete el día soleado Ah, el día soleado se había ido Pues yo ni me había enterado Que se había ido Eh... O igual es que no tienes aquí Al Groudon Ni me he enterado Vale Groudon en rojo No sé si cae en este turno Pulso un brillo Uff Si le quitas eso Va a aguantar un turno más Va a aguantar un turno más Y yo ya en este turno No voy a tener un max Ojo filo de abismo Vale Salí una esquiva Pero Wisin va a caer Uff Mr. Mine va a punto de morir Madre mía Cómo nos ha salvado el reflejo ¿Eh? Cómo nos ha salvado el reflejo Sin el reflejo Mr. Mine caía Y Wisin caía No sé cómo vamos de vidas Pero habrían caído todos Vale Se ha acabado el Dinamax Se ha acabado el Dinamax Y aunque se haya acabado En este turno Groudon va a caer Vamos con la patada tropical Patada tropical Bueno a ver Va a caer Sí, sí, sí Pensaba No sé por qué pensaba Que tenía 90 de precisión No, no, no tiene 100 Refuerzo de nuevo Mr. Mine Es una bestia, tío Mr. Mine es una bestia, tío No, ya en serio Nos ha salvado con el reflejo Vale, aquí se hace la doble Se hace la doble No sé cómo vamos de vidas No sé Se ha hecho la doble Ahora el Groudon Qué pesado con el terremoto Ah, pues mira Parece que es la primera vida Que perdemos Bueno Las dos primeras vidas Que perdemos Podemos perder una más Vale Si no de la patada tropical Caer Pa' tu casa Pa' tu casa A la tercera A la tercera Después de Que en el primer intento Fuese casi imposible vencer Y que en el segundo Nos venciese En el turno en el que iba a caer ¿Por qué iba a caer en ese turno? Sí o sí Por fin a la tercera Vamos a conseguir vencer A la tercera botón Que nos la iba liando Que no es el terremoto Que Que ojo al terremoto Ojo al terremoto Que se ha hecho la doble Ojo al terremoto Pues Grudon Que se va a venir Otro Pokémon más De la tercera generación Del trío Del trío De los creadores De los legionarios creadores Solo nos faltaría Solo nos faltaría Kyogre Pues todavía tenemos a Rayquaza Y bueno Pues Pues bien Bien Grudon a la tercera Y el siguiente Pues el siguiente Va a ser un Pokémon Con ubicación conocida Eh No sé Os juro Ahora mismo no sabría decir Cuál era Pero Pero he cogido antes De una ubicación Y va a ser ese El que veamos ¿Quién es tío? Bueno muy bien No sé quién es tío Pero es un poco mal conocido Bueno Ahora Ahora lo veré Hola ¿Tiene su ubicación nueva? Uy tiene ubicación Que bien Me encanta eso Tenemos Ultramente Tenemos a Sarkitri Vale Ultramente tipo eléctrico Ya os había dicho antes Que era una ubicación conocida No he recordado cuál era Era Sarkitri Vale Ultramente tipo eléctrico Que vamos a encontrarnos Aquí Ya de ya Sarkitri ¿Por qué? Porque parece un árbol eléctrico La verdad Lo de Sark No sé de dónde sale Tri es evidentemente De árbol Y la verdad Lo de Sarkitri No sé de qué viene Si tiene alguna relación Con algo de tipo eléctrico Bueno Voy con Sanslass Hay un compañero Que se ha llevado a Claydol Justo en la incursión anterior Tenemos un Wisin de Galar Y un Armaldo Este es el equipo Y con esto vamos a Reventar a Sarkitri Vale La potencia de pataleta Se duplica Si el usuario ha fallado El último movimiento usado Vamos a probar una estrategia Roca afilada Roca afilada es un golpe Bastante potente Y si falla la roca afilada Le meto una pataleta Que haría el doble de daño Ojo Quizás sería interesante Incluso ponerse un ataque Con muy poca precisión Fallarlo sí o sí Y meter un No, no tiene mucho sentido No, meterle doble de potencia No, no tendría sentido No, no tendría sentido De hecho creo que no tiene sentido Lo que acabo de hacer Onda no mala ¿Esto qué me haces? ¿Qué me haces? Me baja mucho el ataque especial Joder Hazle eso al Wisin No, no, no a mí Que me haga eso a mí No tiene mucho sentido No he fallado La roca afilada Pero vamos Que no tiene ningún sentido Lo que he hecho Va a hacer pataleta De hecho no va a hacer pataleta Porque vamos a hacer Ataque Dinamax Porque parece que nadie Lo ha aprovechado Así que nada Maxi temblor Y Sarkity te vas a ir Para tu casa Te vas a ir para tu casa De hecho no va a aguantar a muchos Ya sabéis que los ultrales Están descompensados Y no No, no, no Tienen estadísticas muy altas Este Sarkity tendrá Muy buena defensa Muy buena Ataque especial Imagino Pero claro No No tienen pinta De tener buenas defensas Latigazo al Claydol Bueno Latigazo es físico Pues igual Sarkity es físico Tiene pinta Tiene pinta Porque le ha pegado 1-2 con el latigazo Bastante importante Maxi temblor Está mitad de vida A ver cuánto lo quitamos Bueno pues casi lo matamos Casi lo matamos Y de hecho lo más normal Es que caiga en este turno Ahí está Ha sido crítico Bueno Bien Y nos sube ¿Qué? Defensa especial De nuestro guando aumentado Vale Ataca con mayor velocidad Pero caes en este turno Sí, sí, sí Claro Caes en este turno Los Sarkity Pues ahí está Con esa patata de Armando Los Sarkity Que se va a venir el equipo Otro ultralente más Otro ultralente más Y quedan Todavía quedan Pero bueno Otro ultralente más Que sumamos ¿Es este el último De nuestro episodio 70? Sí, es el último De nuestro episodio 70 Pues nada Sarkity Episodio 70 He echado cuentas Y me quedan Veinte algo Me quedan veinte algo De ultraentes Lo que quiere decir Que quedan unos Siete o ocho episodios más No sé Casi nada Casi nada Tío Casi nada Eso Sarkity Bim pam Venga Aquí cuatro giros Y atrapado Bueno Sarkity Atrapado Sarkity Atrapado Se vienen con nosotros Y nada Pues otro más Que sumamos a la colección Otra vez Que atrapo un Cradily Y que no lo puedo llevar A Cradily Porque El que hemos encontrado Al final No era repetido Qué suerte Qué suerte Bien pues nada Pues es Sarkity Atrapado Van tres en este episodio Así que nada Nos vemos En el siguiente Comence